Cruel, inaceptable, sin perdón. Los calificativos son pocos para el crimen que este sábado horrorizó a los vecinos de Coyhaique y que aún se mantiene sin responsables. Navila Rifo, de 28 años, aún lucha por su vida luego que fuera encontrada agonizando, sin sus ojos y con diversas fracturas en su cráneo y cuerpo. Los médicos tratantes hacen lo posible para salvar su vida. De no ser asistida a tiempo, Navila se habría transformado en la víctima número 14 de femicidio en lo que va de año. Pese a las campañas realizadas por el Cernam, la violencia a la mujer continúa. Tenemos casi 3 millones de mujeres en el país que viven violencia. Usted comprenderá que no tenemos casi 3 millones de psicópatas en el país. Por lo tanto, los hombres agresores no son enfermos o son psicópatas. Son personas normales. Normales que naturalizan la violencia porque tenemos una cultura machista. Tal ha sido la conmoción de este caso que vecinos de Coyhaique salieron a protestar en contra de la brutal agresión a Navila y a la de otras mujeres que sufren de violencia. El caso de Navila Riffo no es un caso único al analizar cuáles son las rutinas periodísticas y cuál es el tema de la ética en esas rutinas periodísticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de alto auspicio. Cuando se produce el asesinato de ese conjunto de niñas, de adolescentes en alto auspicio y como también los medios hacen toda una cobertura que va más allá, que no solamente está reñida con la ética, sino además que tiene que ver con los prejuicios, con los estereotipos que se instalan ahí. Y en ese sentido el caso de Navila Riffo nos remite justamente a esos prejuicios y a esos estereotipos. Porque si Navila Riffo no fuera pobre, no fuera de un lugar apartado, no fuera una persona tan carente de redes, evidentemente el tratamiento habría sido distinto. En cierta prensa, en ciertos comentaristas, había un poco ese dejo de, bueno, por algo ocurrió lo que ocurrió o qué pasa con la vida de Navila Riffo. De alguna manera hacer una suerte de empate, ¿no? Bueno, ella era tan mala que tal vez merecía o este tipo por algo lo hizo. O sea, ese tema que va, que también nos lleva a cómo el tema de la mujer y de la violencia contra la mujer es un tema que todavía falta mucho por avanzar. Que no solamente tiene que ver con campañas y política pública, sino también dentro del propio periodismo, cómo podemos enfocar con una mirada menos sexista y más de respeto hacia los derechos de la mujer. Yo te voy a decir la verdad, esa mujer se acostaba con uno y otro, bueno, Mauricio como cualquiera, yo también una vez, yo no soy casada como dije, igual encontré mi pareja con otra persona. Prácticamente mi representante está siendo agredida en su vida íntima. Yo creo que ella se lo buscó. Hay que buscar con empeño, con dedicación, la verdad. Pero al mismo tiempo, uno no puede dejar de lado el tema de la dignidad de las personas. Principalmente la dignidad de las personas que se están entrevistando. Pero también por derivación del público que ve estas cosas. Y yo creo que en este caso, tal vez la primera parte estuvo bien, pero no así la segunda. Y son criterios que deben ser compatibles. Uno no puede buscar la verdad y no importa cómo queden las personas, cómo se muestre de manera poco digna lo que han dicho, lo que han hecho, lo que han sufrido. Por lo tanto, aquí ciertamente el factor de respeto a la dignidad quedó muy de lado. Y yo creo que eso es una falta grave porque habíamos aprendido en los últimos años, después del terremoto, después de los incendios forestales, el cuidado frente a estas situaciones. En que hay alguien muy vulnerable, independientemente si es culpable, si no es culpable, si su vida no es un modelo, pero merece un respeto básico. Y yo me temo que en este caso no hubo ninguna consideración. Ella misma me diga, mirándome a los ojos, que yo le he pegado alguna vez. Me dijo, maraca de mierda, por tu culpa pasan todas las cosas, cagá y todo. Llegó, me mandó un palmetazo y me quedé muy conmigo. Fue tan fuerte lo que ocurrió allí que hizo que después la Corte de Justicia dijera, entonces en los casos no se va a dar posibilidad de que se filme o que el canal del Poder Judicial filme a las víctimas en un juicio. Yo creo que eso es un poco extremo también. Por haber llegado a traspasar barrera en ese canal, ocurre que también pagan todos los periodistas y el público. Y la posibilidad de estar al día en un montón de situaciones. Yo creo que la apertura que había tenido y que ha tenido en general el Poder Judicial ha sido al dar la posibilidad con la nueva justicia procesal penal de que se filmen y que pudiéramos estar en una situación de conocimiento de casos. De casos en etapa de investigación, como ocurrido en otros planos, con el caso Penta, por ejemplo, el caso Penta-Sukimich. Y el riesgo de que se nos cierre por haber llegado a estas otras situaciones extremas de falta de respeto a personas, me parece complicado. O sea, que no sea que esa situación provoque fórmulas o medidas que un poco a veces apresuradamente pueden limitar el acceso a las fuentes informativas. Entonces, por eso es que es tan importante también un cierto sentido de una responsabilidad de parte de los medios y de los periodistas. Gracias por ver el video.